Hoy te voy a enseñar en ClickChamp cómo quitar las pausas de tus audios que haces sin tus vídeos. Así que comencemos. Vamos a crear un proyecto. Le vamos a dar donde dice grabar y crear. Luego le vamos a dar donde dice audio. Seleccionan su micrófono que van a seleccionar para grabar. Algo que deben de tener en cuenta es que las pausas deben de ser de 3 segundos. Si las pausas no son de 3 segundos ClickChamp no quitará las pausas. Así que vamos a probar para hacer esto. Vamos a comenzar a grabar este audio. En este vídeo vamos a comenzar a probar cómo son o cómo se quitan las pausas en ClickChamp. De esta manera vamos a quitar las pausas en ClickChamp. Creo que es suficiente así que vamos a pausar este audio. Luego vamos a darle donde dice guardar y editar. Esperamos unos segundos a que procese y como podemos ver hay unas cuantas pausas prominente que cree a propósito. Entonces para quitar las pausas sin necesidad de editar, de estar cortando, vamos a hacerlo de la manera siguiente. Haremos click derecho y haremos click donde dice remover pausas. Algo interesante es que debemos seleccionar el idioma el cual hemos hablado. Vamos a buscar español español de república dominicana. Podemos filtrar palabras oeses, lenguajes ofensivos. Vamos a darle a transcribir para que él busque y vea las pausas donde se producieron. Va a transcribir en español lo que yo dije. Aquí vemos este proceso. Está analizando y verificando las pausas para marcarla y podemos ver las pausas. Vemos tres pausas, pero podemos revisar esas pausas. Si yo reviso esta pausa y veo lo que dije y me gustaría dejarla, simplemente le doy ignorar y él salta a la siguiente pausa. Pero si quisiera quitar las pausas, las siguientes dos pausas. Simplemente le doy a quitar y listo. Podemos ver como quito las pausas. Pero si queremos remover todas las pausas. Vamos a buscar español de nuevo. Vamos a transcribir. Podemos quitar todas las pausas, quitar todo y podemos ver de esta manera que ha quitado las pausas. Ahora vamos a quitar pausas a un vídeo y abrimos nuestro clipmchamp y crearemos un proyecto. Una vez aquí importaremos nuestro vídeo. Pondré el proceso rápido de la preparación. Una vez terminado, arrastraremos el vídeo a la línea de trabajo. Luego donde dice remover pausas. Buscaremos el idioma que se utilizó en el vídeo. Esperamos el proceso de la inteligencia artificial. Está en búsqueda de las pausas. Una vez terminado el proceso, saldrán las pausas. Y quitaremos todas las pausas. ¡Suscríbete al canal!